Tema del video. La guía definitiva para elegir los productos adecuados para el cuidado de la piel. Si estás pensando en limpiarte la cara por tu cuenta, debes tener en cuenta todos los factores que pueden hacer que tu rojo y tu piel se irriten o salgan. Sus poros son como conducto de aire muy grandes que contienen sebo y célula muerta de la piel que deben permanecer inalteradas. Si te lavas la cara a diario, esos poros pueden obstruirse, lo que puede provocar brote de agné, puntos negros y otras imperfecciones. Debe asegurarse de usar limpiadores adecuados y jabón formulado para su tipo de piel, especialmente si tiene la piel grasa. Si sus poros son demasiado grandes, es posible que sean demasiado ásperos para que el jabón lo limpie. Si alguna vez ha tenido brote de agné, entonces sabe cuán sensible es su piel. En lo que respecta a la limpieza, asegúrese de utilizar el limpiador adecuado y los productos diseñados para su tipo de piel. Los mejores limpiadores serán lo suficientemente suaves para usarse todos los días, pero también lo suficientemente efectivos para eliminar la suciedad y el aceite que pueden depositar las células muertas de la piel. Aquellos con poros dilatados tienen más dificultad para limpiar su piel que aquellos con poros pequeños. Un paño con jabón puede ser muy dañino si se usa con los dedos. Como tal, querrás usar un cepillo suave con el que limpiarte la cara. Si tiene agné, también puede sufrir sequedad, picazón y ojos llorosos. Hay varios remedios caseros que se pueden encontrar en línea que son bastante económicos y aún funcionan tan bien como un tratamiento químico. Una de las mejores formas de prevenir el agné es elegir productos que utilicen ingredientes naturales. Estos productos deben formularse de tal manera que no irriten su piel. Algunos de los ingredientes más populares incluyen aceite de árbol de té, amamelis y aloe vera. Una vez que haya hecho su selección, asegúrese de probar el producto para ver si es seguro para su piel. Además, debes asegurarte de que los ingredientes que elijan no sean dañinos para tu piel. Los productos más seguros y eficaces son los hipoalergénicos. Debe tener cuidado de no elegir un limpiador que contenga aceite de árbol de té porque esto puede causar sequedad. Debe elegir productos que contengan ingredientes como miel, arcilla bentónita o incluso talco para bebés para limpiar su piel. Al elegir un producto exfoliante, es una buena idea hacer su propio limpiador facial en casa. La exfoliación elimina las células muertas de la piel, que dejan la piel suave y fresca. Asegúrese de elegir una sustancia exfoliante suave que no irrite su piel. Si su piel es realmente rebelde, es posible que deba consultar con un dermatólogo. Después de investigar un poco, asegúrese de averiguar cuáles son sus opciones cuando se trata de tratar el acné. Si su médico no cree que su piel necesite ningún tratamiento, entonces hay poca razón para continuar su búsqueda. Asegúrese siempre de elegir un limpiador suave y un tónico ligero, seguido de un limpiador facial ligero y de cuerpo muy ligero. Continúe con una crema hidratante de tono claro, especialmente si tiene la piel sensible.